El Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, en el capítulo 18. Es una escena que seguramente nos resulta familiar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El publicano se acusa a sí mismo, se humilla delante de Dios y dice, Cristo bajó a su casa justificado. Esa expresión, que es bastante técnica en la Biblia, quiere decir, a paz y salvo con Dios. Podemos decir que el perdón que imploraba lo ha recibido. Esa es la situación del publicano. Pero también subió un fariseo y resulta que al fariseo parece que no le fue muy bien. Porque el fariseo empezó diciendo, te doy gracias Señor, porque no soy como los demás, adúlteros, ladrones, ni soy como ese publicano que está allá. Así dice el fariseo. Y luego pasa a declarar todos sus bienes, todas sus cualidades y virtudes. Yo ayuno dos veces por semana, yo pago el diezmo. Y Cristo concluye diciendo, el fariseo volvió a su casa como había salido de su casa. El publicano recibió una gracia, un perdón y quedó a paz y salvo con Dios. El fariseo no recibió nada. El fariseo en realidad no estaba hablando con Dios. Aunque el fariseo estuvo en el templo, el templo de Dios nunca rozó el corazón del fariseo. Son muchas las cosas que uno puede aprender de un pasaje como este. En esta ocasión yo quisiera subrayar solo un pequeño detalle. Y es que Cristo dice en la frase final, el publicano volvió a su casa justificado, mientras que el fariseo no. Eso lo sabe Cristo, cuya mirada escruta corazones. Y eso lo sabemos nosotros porque hemos oído a Cristo. Pero eso, eso que estoy diciendo y que lo tomo del texto, eso se murió sin saberlo aquel fariseo, a menos que haya llegado la conversión a él. Es decir, lo que me llama la atención es la ceguera. Lo que me llama la atención es lo ciego que uno puede estar. Lo que me llama la atención es cómo uno puede engañarse a sí mismo. Porque si hubiéramos entrevistado a ese fariseo cuando bajaba de la explanada del templo hacia su casa, le hubiéramos entrevistado, le llevamos un micrófono y le preguntamos, Señor fariseo, ¿cómo se siente usted? Me siento muy bien. Vengo de hacer mi oración. Estoy muy satisfecho. Estoy muy contento. Muchas gracias. No le quito más tiempo. El fariseo se engañaba. Y por eso, repito, aquí hay una enseñanza que nos atañe. Porque quizás nosotros mismos nos engañamos muchas veces. Pero la parábola que nos presenta el Señor no se limita a contarnos que a veces nos engañamos. La parábola que nos cuenta el Señor también nos está diciendo cuál es la razón. Es decir, cuál es el mecanismo, si me explico mejor, por el que solemos engañarnos. Y ese mecanismo consiste en dos cosas. Hay dos cosas que solemos hacer y que nos ponen como una venda. Una venda en nuestros ojos. Una venda que no nos deja descubrir nuestra realidad y llegar a conocernos en serio. Bueno, ¿cuál es esa venda? Pues está hecha de dos mentiras. O mejor dicho, está hecha de dos actitudes. Primero, cuando me concentro en los defectos de los demás, dejo de ver mis defectos. El mismo Cristo nos lo dijo en otra oportunidad. Vemos la pajilla en el ojo ajeno. No vemos la viga que tenemos en el propio. El que se concentra en el defecto ajeno. El que intenta siempre explicar su comportamiento. ¿Por qué es que el otro? ¿Por qué el otro hizo? ¿Por qué el otro dijo? ¿Por qué el otro empezó? El que se concentra en el defecto ajeno se queda sin el verdadero conocimiento de sí mismo. Y el otro error es el que se concentra en lo que hace bien. Es decir, el que mira únicamente lo que hace bien, lo que estoy haciendo bien, el que se concentra en eso. Entonces, no descubre su propia necesidad ni su propia llaga. Observemos que en la parábola, Cristo no niega que ese fariseo efectivamente ayuna los días que dice que ayuna. Cristo no niega que ese hombre paga el diezmo de las cosas que él dice que paga el diezmo. Cristo no niega eso. En absoluto lo niega. Y sin embargo, y sin embargo, el fariseo bajó en las mismas. Perdió su tiempo. Dice él que hizo oración, no hizo nada. ¿Por qué? No es porque dejaran de estar bien las cosas buenas que hizo. Es porque cuando nos concentramos en lo que sí hacemos bien, nos podemos descuidar en las muchas cosas que estamos haciendo mal, o incluso en los bienes que no hemos practicado. Así que cuidado con esa ceguera espiritual. Esa ceguera tiene su causa próxima en concentrarse uno en los defectos de los demás, o en quedarse uno solamente alegando en lo que uno ha hecho de bien. Que Dios el Señor, por su misericordia, nos libre de tal ceguera. Amén.